Bueno pues estamos con Pedro Mosquera, hoy un debut fabuloso por usted, parece que ha jugado aquí toda la vida con el Deportivo. Bueno, la verdad que jugar en este campo y con la afición que tenemos tan increíble, la verdad que es muy fácil jugar aquí y encima con los compañeros que lo han dado todo y lo malo es que no nos hemos podido llevar los tres puntos y solo uno. Salvo los últimos diez minutos de partido donde la Real parece que puso un poquito más y estuvo un poquito más cerca de la victoria, el Deportivo hoy ha estado pues llevando la iniciativa y dándole una buena impresión, ¿no? Sí, creo que hemos dado buena imagen, yo creo que lo que dices, prácticamente todo el partido hemos tenido la posesión del balón, incluso las ocasiones. Hemos llegado bien a tres cuartos de campo, quizá nos falta un poco de frescura ahí en los últimos metros para acabar las jugadas, pero bueno, la Real al final sí que aprieta un poquito y bueno, yo creo que se deberían haber quedado los tres puntos aquí, pero bueno, eso no es el principio de temporada, no se hubiese gustado ganar, pero no ha podido ser. Les metió un susto la jugada doble de Carlos Vela o espabilaron justo ahí después para intentar marcar. Sí, ya sabíamos el peligro que tenían con Vela, con Jonatas arriba y hemos intentado ajustar eso y sí que es verdad lo que dices, al final nos ha costado un poco, pero bueno, también nosotros lo hemos dado todo para intentar conseguir la victoria, pero no ha podido ser. Y próxima jornada, primer hueso duro de la temporada con el Valencia. Sí, ahora todos los partidos son difíciles y más fuera de casa y Valencia ha hecho un equipazo, ya lo tenía el año pasado que se metieron en Champions y este año pues también tienen muy buenos jugadores, pero bueno, nosotros no tenemos nada que envidiar y siempre vamos a ir a ganar en cualquier campo. Muchas gracias. Gracias.